...de cáncer, donde nuestros especialistas realizan todo lo que es la parte de detección, así como las colegas que están capacitadas en el área, realizan lo que es tamizaje de PAP, tamizaje de inspección visual de ácido acético, se realizan también lo que son las mamografías, tenemos en realidad varios especialistas orientados a la función de prevención del cáncer, también tenemos lo que son las endoscopías para la prevención del cáncer gástrico, tenemos también el procedimiento de tacto rectal para lo que es la prevención del cáncer de próstata y los tamizajes de PSA, que es un dosaje que se hace en sangre, para también poder prevenir el cáncer de próstata a tiempo. Todos los pacientes asegurados al CIS, por favor, yo hago de su conocimiento que el Hospital de Guaral brinda todos estos servicios justamente para orientar nuestro trabajo hacia la prevención y control del cáncer. Todos los que son afiliados al CIS es sin ningún costo. Ahora, en cuanto a los casos, ¿han aumentado diferencia el año pasado teniendo en cuenta que ya vamos a volver a...? Lo que pasa es que conforme pasan los años hay un mejor registro de lo que son los casos de cáncer positivos y conforme a ello, digamos, no tanto que el registro aumenta o incrementa, sino que se está mejorando el registro de datos, ¿no? Sí, por favor, a toda la población, tanto varón y mujer, que se acerque, por favor, a lo que es el Hospital San Juan Bautista de Guaral para poder realizarse tamizajes de papanicolau, de inspección visual de ácido acético, las endoscopías para prevención del cáncer gástrico, lo que es tamizaje de PSA, dosaje de PSA, y tacto rectal para lo que es la prevención del cáncer de próstata. Los invito, son procedimientos sumamente sencillos, en su mayoría son cubiertos por el CIS y que nos va a ayudar a una detección oportuna para poder generar un tratamiento adecuado y una prevención del cáncer.